... ...en el oficio del Pósito, han organizado aquí la reunión el Ayuntamiento... ...y nos reunimos todos los delegados de la Junta de Andalucía... ...con toda la corporación municipal, con el equipo de gobierno. Se trata de tener una mañana de trabajo intensivo, como sabéis la Junta de Andalucía... ...es la Administración que más competencias tiene en los municipios de Andalucía... ...y son muchísimos los temas sobre los que vamos a trabajar esta mañana. Y creo que es muy bueno que esté todo el equipo de gobierno... ...y todos los delegados territoriales, porque todos nos llevamos una visión... ...de conjunto muy amplia de las ciudades, su problemática... ...y yo creo que no se trata solo de poner problemas sobre la mesa, que lo hay desde luego... ...sino también de plantear oportunidades, posibles vías de coordinación... ...proyectos que el Ayuntamiento tenga, ellos han estado trabajando estas semanas anteriores... ...nos han enviado a nosotros qué es lo que más les preocupa... ...qué es lo que creen que podemos trabajar conjuntamente. Nosotros lo hemos trabajado antes de venir hoy aquí... ...y ahora, bueno, pues lo que vamos a tener es una reunión de trabajo... ...que esperemos que sea productiva. ¿Cuál es el tema de los programas que las plantean? Bueno, desde el Ayuntamiento de Linares hay una preocupación importante... ...acerca de la violencia de género, por ejemplo... ...y otros proyectos que tienen que ver con temas deportivos... ...de dependencia, de guardería... ...nosotros tenemos competencias en casi todo con colegios... ...y lógicamente, algo que es prácticamente transversal... ...y que de todas las áreas nos plantean... ...son proyectos que tengan que ver con la creación de empleo en la ciudad... ...con la creación de oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Bueno, de entrada te diré que a mí la preocupación del alcalde de Linares... ...como la de cada alcalde de cada pueblo de la provincia... ...me merece todo el respeto... ...porque ellas son las personas que están más en contacto directo... ...con la problemática de su municipio... ...y aquí realmente existe un problema de desindustrialización... ...eso lo sabemos... ...yo creo que desde la Junta de Andalucía se ha trabajado mucho... ...ya sabéis que este año en el presupuesto... ...pues han incluido partidas muy importantes... ...que serían impensables en otros municipios... ...como es la del ramal ferroviario... ...y que durante bastante tiempo... ...han estado paralizadas inversiones de ese tipo... ...pero lo que está claro es que el alcalde... ...yo creo que con razón dice que él espera resultados... ...yo creo que en esa línea tenemos que trabajar... ...porque los resultados tendrán que verse... ...y es posible que todo lo que estamos haciendo... ...por mucho esfuerzo que estemos haciendo... ...no sea suficiente... ...y tengamos que, como hoy vamos a hacer... ...trabajar conjuntamente por proyectos que... ...que al final den esos resultados que el alcalde espera. Esta reunión pretende no solamente... ...determinar y priorizar esas actuaciones... ...que son más importantes para... ...la gestión del municipio... ...de Linares a través de las distintas áreas de gobierno... ...en el municipio... ...sino que además se contrastan directamente con... ...con las áreas, con las delegaciones provinciales correspondientes. Eso operativamente pues es un esfuerzo de coordinación... ...necesario, por otro lado es nuestra obligación... ...encontrar las fórmulas más operativas para el entendimiento... ...y sobre todo para la consecución de esos objetivos que tenemos... ...y que algunos pues son amplios, muy amplios... ...porque de alguna manera entran dentro del contexto de toda la ciudad... ...de un futuro para toda la ciudad... ...y otros que son, pues como bien decía ella... ...más específicos de las diferentes áreas. Pero cuando menos, lo bueno de esto es que se produce un análisis individual... ...específico de las áreas en cuanto al gobierno municipal... ...y sobre todo porque hay una puesta en común de todas las personas... ...que tanto forman la Junta de Andalucía desde la gestión provincial... ...como de alguna manera representantes de Sevilla... ...y por otro lado, pues todo el equipo de corporación... ...o sea que es importante desde lo específico... ...importante desde la globalidad de la gestión... ...y lo valoro pues muy en positivo... ...porque para mí esta mañana va a ser muy productiva en ese sentido... ...en esa puesta en común necesaria y que tiene que ser permanente... ...para trabajar con rigor y con no excesiva cientificidad... ...porque no... ...pero si requiere un método de trabajo importante... ...el acercamiento de la gestión a la tierra, al territorio... ...donde se realiza... ...y por eso pues agradezco a la delegada del gobierno... ...nada sospechosa de precisamente no querer a Linares... ...porque está claro de su procedencia y demás... ...si los problemas ya se conocen, es avanzar más... ...sobre la solución a los mismos... ...y sobre todo para establecer nuevas vías de comunicación... ...y de entendimiento, ustedes saben que aquí en el Pleno... ...se producen determinadas demandas, determinadas cuestiones... ...que también hay que llevar a la gestión provincial... ...como representantes de las consejerías... ...aunque entiendo que precisamente el meollo de la cuestión... ...está en Sevilla... ...de alguna manera y entre comillas... ...y sin menos precio institucional ninguno... ...las delegaciones provinciales son franquicias de las consejerías... ...que son las que de alguna manera... ...y para que la gente lo entienda parten del bacalao... ...y de ahí que nuestra demanda vaya allí... ...la colaboración con las delegaciones provinciales... ...la tenemos absolutamente... ...y hay una comunicación fluida... ...que además se materializa en evidencias y hechos... ...como el de hoy, ¿no? ...una reunión de coordinación conjunta... ...que va a evaluar todo lo que ahora mismo se está trabajando... ...por lo tanto, importante como trabajo... ...y como fórmula de trabajo y método... ...y que tiene que continuar, ya digo... ...incluso, nosotros lo que solicitamos desde aquí... ...es una mayor parte activa en la gestión... ...de los recursos que pueda tener la Junta aquí... ...que es la que traemos con Santana... ...es que nosotros ahí no tocamos bola para nada... ...y son los recursos que tenemos... ...que en ese itinerario que estamos creando... ...de apoyo al emprendimiento... ...y a la formación y el emprendimiento empresarial... ...pues es que es algo clave ese recurso, ¿no? Tenemos una incubadora... ...que precisamente inauguramos la semana que viene... ...tenemos un vivero y necesitamos ese espacio mayor más... ...que dentro de ese itinerario... ...esa senda que queremos tener en el INAH... ...como digo, de apoyo a la formación profesional... ...y al emprendimiento empresarial... ...ese ciclo, esa dinámica, ese itinerario estable... ...necesitamos esos recursos... ...y la mayor, el mejor uso y rentabilización de los mismos... ...y la cercanía es la que da el conocimiento... ...y por eso es lo que queremos aportar... ...y lo que le pedimos a la consejería de empresa... ...en este caso de industria correspondiente... ...pues le pedimos, esa es nuestra demanda... ...participar en ello y encontrar otra fórmula de gestión... ...de esos recursos que no sea tan distante... ...y que al final esté en manos de un funcionario... ...si es que estamos en manos de un funcionario que lo lleva de Sevilla... ...y Sevilla y además lleva también lo de Málaga y lo de Cádiz... ...entonces tenemos un conocimiento, una experiencia, una vocación... ...y sobre todo una voluntad... ...porque los problemas son nosotros, una localidad... ...que tenemos que aportar en la gestión de eso... ...porque conocemos los problemas, ¿no? ...y se dan circunstancias que son absurdas... ...en la gestión de las empresas que hay ahí... ...incluso para la captación de nuevas... ...que tenemos que resolver y esa distancia... ...ya no solamente física de Sevilla con Linares... ...sino que la distancia en cuanto al entendimiento... ...de las propias personas que están allí... ...eso hace que tengamos que perseguir objetivos... ...mucho más ambiciosos y que estamos seguros... ...nos van a facilitar precisamente los representantes... ...que tenemos en la provincia, ¿no? Como es el caso de la delegada, como es el caso del presidente... ...de la diputación y eso es lo que buscamos... ...una más fórmula de gestión de algo... ...que es evidente, está claro... ...que no da el resultado que se debe... ...y que ahí hay un objetivo de futuro para Linares... ...que como no nos reinventemos, no nos reciclemos... ...no seamos capaces de sembrar lo que debemos de sembrar... ...no vamos a recoger frutos en las generaciones venideras... ...o en los años venideros... ...porque esto no es de la noche a la mañana... ...ni hay ningún maná que caiga del cielo.